Si te quería ver, en la posición que un día estuve, con la misma mala suerte que yo tuve Imagino que ahora estás sintiendo lo que yo sentí Aunque tú finges, que todo está bien, que no estás triste Si estás pagando todo lo que hiciste, recuerda que yo te conozco a mí, no me puedes mentir Hoy quiero desearte, que te traten como me trataste Que te engañen como me engañaste, que te humillen como me humillaste Hoy le pedí a la vida, ver la tuya destruida Que te nieguen todo lo que pidas, que te pierden encuentres salida Te deseo, que pierdas en tu propio juego, que te quemes en tu propio fuego Y que aprendas a no traicionar a quien confía en ti Porque aquel que la hace la paga, el mundo no se lleva a nada Ahora estás conociendo el karma, eso le pasa a las personas Que hacen lo que no les gusta que les hagan Por eso hay muchas cosas más Hoy no creo en la rosa, ya Lo nuestro fue otra cosa Y tú no lo supiste valorar Por eso hay muchas cosas más Hoy no creo en la rosa, ya Lo nuestro fue otra cosa Y tú no lo supiste valorar Hoy quiero desearte, que te traten como me trataste Que te engañen como me engañaste Que te humillen como me humillaste Hoy le pedí a la vida, ver la tuya destruida Que te nieguen todo lo que pida Que te pierden encuentres salida Ya puedes ver Que cuando haces el mal, el mal te va a nacer Que si te arrepentiste, ni de todo se ve Porque aprendí que el mañana es mejor que el ayer Por eso hay muchas cosas más Hoy no creo en la rosa, ya Lo nuestro fue otra cosa Y tú no lo supiste valorar Por eso hay muchas cosas más Hoy no creo en la rosa, ya Lo nuestro fue otra cosa Y tú no lo supiste valorar Oye Salsa Urbana Luigi Flow el Romántico R.R. González Hasta mi cuenta de produce Sánchez Canaria Te deseo el mal Que te vaya mal Que te pague mal Que te hagan llorar Te deseo lo que tú hiciste conmigo Vete de tu miedo Que te vaya mal Que te pague mal O que te hagan llorar Que ahora está viviendo el karma De lo que me hiciste sentir Que te vaya mal Que te vaya mal Que te pague mal O que te hagan llorar Te deseo lo que tú me hiciste a mí Que te enamores y te hagan sufrir ¡Salsa Urbana! ¡Salsa Urbana! ¡Salsa Urbana!